Encuentros antiguos Oh, el hilo rojo del destino Atarte y atarme a través de los mares A través de los años guiándonos A través de la alegría y las lágrimas El diseño del destino no lo podemos ver Sin embargo el hilo siempre será A través de las tormentas y la noche más oscura Nos lleva a la verdadera luz del amor Aunque el hilo pueda estirarse o deshilacharse Nunca se rompe ni se desvanez A lo largo de cada vida el abrazo del amor Encontramos nuestro lugar destinado Oh, el hilo rojo del destino Atarte y atarme a través de los mares A través de los años guiándonos A través de la alegría y las lágrimas Aunque el hilo pueda estirarse o deshilacharse Nunca se rompe ni se desvanece A lo largo de cada vida el abrazo del amor Encontramos nuestro lugar destinado Así que confía en el camino que se nos muestra El tejido del hilo rojo El amor que hemos conocido De la mano nuestros espíritus libres Unidos por el destino Solo es tú y yo Entre hilos rostejidos por la vida Destinos entrelazados Unidos en la herida El lazo que une corazones sin medida El hilo del alma sin fronteras ni medida Olazos del alma destino entrelazado Caminos cortidos en lo alto y lo hondo A través de la risa a través del llanto Enlazados por siempre un amor sin quebranto Diseño universal en cada esquina hallado En la noche oscura o en el día soleado En cada vuelta, en cada nuevo amanecer El lazo invisible que nos hace renacer Olazos del alma destino entrelazado Caminos compartidos en lo alto y lo hondo A través de la risa a través del llanto Enlazados por siempre un amor sin quebranto Aunque los vientos sufren y la tierra tiende Este hilo no se rompe en el nos sostiene En la danza de la vida En la danza de la vida bailamos sin cesar El destino nos abraza en cada despertar Olazos del alma destino entrelazado Caminos compartidos en lo alto y lo hondo A través de la risa a través del llanto Enlazados por siempre un amor sin quebranto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Enlazados por siempre un amor sin quebranto Aunque los vientos soplen y la tierra tiende Este hilo no se rompe en el nos sostiene En la danza de la vida bailamos sin cesar El destino nos abraza en cada despertar Aunque los vientos soplen y la tierra tiembre Este hilo no se rompe, en él nos sostiene En la danza de la vida bailamos sin cesar El destino nos abraza en cada despertar Encontramos nuestro lugar en este viaje En el abrazo del tejido que no se deshace De la mano el corazón entrelazado Unidos por el destino, tú y yo en lo eterno pactado Señor del universo, en cada esquina me he velado En las luces brillantes, en el mar he enderecido Aunque los vientos soplen y la tierra tiembre Este hilo no se rompe, en él nos sostiene En la danza de la vida bailamos sin cesar El destino nos abraza en cada despertar En el abrazo del tejido que no se deshace De la mano el corazón entrelazado Unidos por el destino, tú y yo en lo eterno pactado Diseño del universo, en cada esquina revelado En las luces brillantes, en el mar he enderecido O en el mar he enderecido A las amas, el hilo que nos guía En cada paso, en cada nuevo día En cada nueve El de la mano, el alma conectada Unidos por el destino, tú y yo en esta vida En las amas por el destino, tú y yo Con historia, en cada nuevo capítulo El lazo que nos une, profundo y tangible